De abajo para arriba en tu dulce cuerpo Como un barquito en alta mar Por aquí, por allá dibujé Deslicé mis labios en ti De arriba para abajo en tu dulce cuerpo Con devoción y sin temor Que algún día me dejes soñando, llorando Y amando así Porque si me dejas Mi vida acabará Se apagará la luna Si es que tu amor se espuma Música Música De arriba para abajo, baby Menealo Sabe lo que me gusta Menealo De arriba para abajo, baby Menealo Sabe lo que me gusta Menealo Música Ese ritmo que tu llevas Swing, swing Ese ritmo que tu llevas Swing, swing Música De abajo para arriba en tu lindo cuerpo Ay, tus labios encontré Robando tus ojos el suave calor Que lleva la luz De abajo para arriba en tu lindo cuerpo Como barquito en altamar Por aquí, por allá Dibujete, dice Mis labios en ti ¿Por qué si me dejas Vivir a cámara Se apagará la luna Si es que tu amor se espuma Música De arriba para abajo, baby Menealo Que no se apague la luna Sabe lo que me gusta Menealo Excelito cuerpo De arriba para abajo, baby Menealo Menealo Por aquí, por allá Sabe lo que me gusta Menealo Música Arriba para abajo, baby Menealo Es el lindo cuerpo Sabe lo que me gusta Menealo Música Arriba para abajo, baby Menealo Menealo Música Sabe lo que me gusta Menealo Música 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 Música